creo que si mis amigos soy su compa Gustavo Andrade El Travieso para mandar un saludo a Zapps Grupero la revista digital número uno de todo México muchísimas gracias su compa Gustavo Andrade El Travieso les pido de favor que me chequen mis redes sociales Youtube Instagram Facebook Twitter y bajen mi música en las plataformas musicales muchísimas gracias Gustavo Andrade El Travieso si no está en Zapps Grupero seguro no ha sucedido